El juzgado especializado en trata de personas decidió ligar a proceso penal a Claudia Lisset Aguilar, Alan Pablo Rafael Navarro Zamayoa, Wendy Lisset Armas Avilés y Edi René Hernández López, por los delitos de promoción, facilitación y favorecimiento de prostitución, por lo encontrado el pasado 29 de octubre en el centro nocturno Twist, ubicado en la zona 3 capitalina. Los cuatro procesados fueron detenidos luego que las autoridades ingresaran a dicho lugar, y tras allanarlo ubicaron una serie de pasadizos detrás de los espejos del lugar que conducían al lugar donde mantenían retenidas a mujeres que eran utilizadas para la prostitución y de donde se logró el rescate por lo menos de 20 de estas. Según el juzgado, además de ser ligados a proceso, estos podrán permanecer en libertad condicional, pues se les otorgó el beneficio de la medida sustitutiva mientras dura la investigación en su contra, para lo cual el Ministerio Público tiene un plazo de seis meses para concluirla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.